El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Azerbaiyán, Niaham Ariyev, han intercambiado mensajes de felicitación por el trigésimo aniversario de los lazos diplomáticos entre ambas partes. Xi ha señalado que desea realizar más esfuerzos con Ariyev para reforzar las relaciones y la cooperación. Por su parte, el presidente Azerbaiyán no ha destacado el apoyo de su país a la iniciativa de la franja de ruta y asegura que sus lazos continuarán estrechándose.